En este día especial quiero enviar un saludo al director Freddy Ventura Flores, al profesor Orlando y a todos los maestros del Instituto de Educación Superior Francisco de Paula González Vigil. Quiero dedicarles esta bonita canción porque ustedes son héroes de nuestra educación. Un libro que no sabe ser el final, que asusta lo que lees. Así la vida es, cuando naces ya te impones al dolor y de a poco y con valor logras crecer. Y como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y cada página de amor nos convierte en luchador. Y después no hay un héroe como tú. Son muy pocos que se arriesgan por amor, pero tú tienes la fe y eso lo es todo. No te caigas, que vivir es aprender y no hay nada que entender si crees en ti. Como un libro el corazón nos enseña que hay temor, que hay fracasos y maldad, que hay batallas que ganar, y cada página de amor nos convierte en luchador. Y descubres en luchador y descubres en luchador y descubres en luchador como tú. Solo Dios, solo Dios, solo Dios, sobre todo y todo la vida nos dirá, Lo has hecho bien Solo en tu nombre un Señor Solo sabrás Sabrás como ser en ser Como un libro al corazón Es un sed ya que hay temor Que hay fracasos y maldad Que hay batallas que ganan Que cada página del amor Nos convierte en luchador Y descubres lo que tú Y yo no soy solo tú No soy un héroe como tú Un saludo a todos ustedes En este día Día del Maestro Un feliz día No soy un héroe como tú 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 Gracias por ver el video.